¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Pelancano para nuestro canal Boyicao. Estamos en Xbox One X con el juego Somerville y el gameplay número 6. Juego que tenéis en el Game Pass. Creo que está a punto de terminar el juego, ¿eh? Estamos a punto de terminarlo. Nos habíamos quedado aquí. Aquí estábamos viendo la especie de avión ese. Es como un caza. Pero parece la nave, ¿no? A ver qué ocurre aquí. Tenemos el colorcito. ¡Color! 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 Ahí hay un gaché. Un tíe. Un tío, una tía. Un tíe. Como dicen, ¿no? ¡Eh! Y ahí va el Robocore. ¡Hostia! Estoy escortado. Yo voy como un pobrecito. Estoy reventado. Y aquí tenemos los Robocores estos. Este no me deja hablar con él, ¿no? No. Es que ya está allí. Estoy medio muerto ya, ¿eh? Estoy más para allá que para acá. ¡Juan! Está más para allá que para acá, Juan. ¿Quién cojones son esta gente, tío? Han consultado a ver qué hacen conmigo. Nos van a ayudar. ¡Cabasal! ¡Cabasal! Gracias por ver el video 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 Yuhuu Otra vez Pum pum Boquerón Y se va nadando Y se va nadando Yo lo escucho a ladrar Lo mismo a algún perro en la calle Pues yo estaba en que iba a manejar a la mujer de él Y al perrillo Y tal No se me daba mía A que iba a manejar los tres personajes En diferentes momentos Diferentes puzzles Vale, ahora que quiere que haga aquí No puedo moverme 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 Un par de personas No puedo moverme No puedo ver Jecan Y ya no puedo moverme Bueno, me tengo que seguir pa'lante. No sé qué cojones... A ver si me hace la melodía otra vez, pero era azul, rojo, azul, ¿no? ¿Qué hago? No me deja andar pa' la derecha ni pa' la izquierda. Ni pa'lante. Espérate, es que he cogido pa' la izquierda, vamos a coger pa' la derecha, pero yo creo que no me deja. Ah, mira. No, no, hasta aquí. Vamos pa' atrás, a ver. A ver si me hace la secuencia otra vez de... Aquí no hacemos nada. Voy a volver pa' atrás, ve... No, no. Esto volvemos al mismo sitio. No, no, aquí es donde empezamos. No hay nada más. Por aquí no se puede. No, no. Es pa' allá, pero... No sé qué cojones tengo que hacer. Algo falla, tío. Lo... Le he dado pa'lante, le he dado al botón de acción, pero no... No sé. Ah, vale. Le tengo que dar al botón de acción. Verá, verá. A ver si hace la frecuencia. A ver si hace la frecuencia. Le tengo que dar al botón de acción. Y ahora... Lo voy... Pim... Pim... Vale. Pim... Pum... Pim... Pim... A ver, otra vez. Pim... Pum... Pim... Pum... No, no. No cuajan. Pim... 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 Ahora ha salido ahí algo. La casa. A ver qué tal el botón de acción. Vale. Pim... Pum... 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 ¿Vale? ¿Vale? Es el mierte deデítima. No, no. Dice que no, que no. Dice que no, que no. Pim. Pum... 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 Ahora no Tampoco Juan Ahora Ahora si 2 y 1 rojo Vale Hay que dejarlo pulsado hasta que sale No Ahora si no Tampoco Ahora si Venga otra secuencia 1, 2, 3 Como que no tío No, dice que no No puedo hacer sonido Es que no puedo hacer ese sonido tan Tan agudo Sería agudo Pues no sé Pues como se hace el puto sonido Ven por el culo Voy pa'lante Y hay como un gilipollas haciendo Los putos sonidos de los huevos Y había que coger pa'lante Vamos, digo yo Yo cojo ya pa'lante Ahorita ya Están los cojones de los soniditos Dimisión final Acepta tu destino a la segunda ¿O se ha terminado el juego? ¿O se ha terminado el juego? Me queda igual Me queda igual, tío ¿El final qué? ¿El que vuelve a la casa o qué? No lo entiendo Estos huevos están chulos Igual que el 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 Estaba guapo también El tema de los purles Comer el El tarro pa'l Para seguir avanzando Pero después Al final, tío Me quedé ahí Topillado Digo ¿Qué ha pasado? Jiji no ¿Qué ha pasado? Y aquí Dende lo mismo, tío Jiji no ¿Qué ha pasado? Te cuento una historia Yo no sé Yo como soy un poquito Un poquito corto de miras Pues a lo mejor no lo entiendo Pero Tendrá su significado Microsoft y Spencer A ver si se ve alguna cinemática al final O el Postcrédito Este A ver Vamos a esperar A ver si no sale A ver Un postcrédito de esto Pero que te queda igual O peor ¿Qué hago? ¿Le doy algún botón? No, no No hace nada Ahí está la casa En la nada No hace nada Y la casa Y la casa está en la nada No, no hace nada Pum Terminó Clu, 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 clu Oye, te queda igual Peor, tío Qué coraje, Antonia Este es el coraje Que me da de Mientras que lo está jugando Está disfrutando Con el tema de los puzzles Pero después Cuando te llega El final del juego Así Un final que no Que no sabe Qué ha pasado Al final De dónde vienen Eso extraterrestre Qué ha ocurrido Con la humanidad Qué pasará Con mi vida Pues nada Pues nada chavales Hemos terminado El juego Ha sido Cortito Si llego a saber Que Que lo que queda Es nightmare No lo hubiera metido En el anterior gameplay Pero bueno Por aquí Damos por finalizado El juego No sé realmente Lo que son Las cosas Estas blancas Serán como coleccionables Pienso yo No lo sé Tendré que mirarla A ver Que lo que es Y Lo dicho Terminado el juego Hasta el próximo vídeo Si os gustó el vídeo Me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis De visitar nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal YouTube Y TheTwist Hasta el próximo vídeo Adiós